En este stand 1331 de Impuestos Nacionales vamos a mostrar toda la tecnología que tenemos en Impuestos Nacionales. El CIAD en línea, el Sistema Integrado de la Administración Tributaria que es el todo del sistema de una administración, de un sistema tributario que incorpora varias áreas como son de caudaciones, fiscalización jurídica, parte administrativa y entre esos servicios importantes vamos a explicar lo que es la factura electrónica en línea, los trámites que lo pueden hacer en línea directamente desde la casa, desde el computador, como por ejemplo solicitar número de NICS, hacer trámites, pago de impuestos, emisión de facturas, una serie de trámites y hoy día hemos traído algo novedoso. Asistencia en línea, ¿en qué consiste asistencia en línea? En línea, permite que el contribuyente o un ciudadano le preguntara su nombre, le dirá qué es lo que quiere, qué consulta, les exponde absolutamente todo en consulta respecto a la temática que plantea. Y por supuesto, si quiere hacer un trámite va a poder también, porque el sistema permite compartir la pantalla, en este caso del contribuyente, y el contribuyente le dirá qué quiere hacer, qué trámite quiere hacer. Quiere solicitar el NIC, entonces lo va a orientar, lo va a guiar en todos los pasos para que pueda solicitar su NIC y concluir el proceso para que luego, en el plazo de cinco días, impuestos nacionales también electrónicamente ya le envíe su número de identificación tributaria. Quedan invitados todos quienes visiten la Expo Santa Cruz 2023. Muchísimas gracias.